Hola que tal mi nombre es Lola Temprado y mi canal más de 40 por si acaso no me conocía este está especialmente hecho para gente que ya hemos superado el límite de edad yo en el momento de hacer este vídeo tengo 56 años de la cosecha del 62 por lo tanto ya la superé hace tiempo y procuro cuidarme y mantenerme lo mejor que puedo hoy vamos de jabones dermatológicos de nuevo en esta ocasión uno que va a tratar la piel os pido que preste mucha atención al vídeo a los detalles y a todo lo que yo voy a ir explicando para que no tengáis ninguna duda empezamos el vídeo de hoy se trata de un jabón anti mancha para las manchas de la edad este trozo que tengo aquí en la mano forma parte de los que hice justo en el vídeo anterior es un jabón de arcilla y jengibre y que voy a hacer con él enriquecerlo complementarlo añadirle una serie de ingredientes que lo van a convertir en un jabón para quitar todas esas manchitas que por causa del sol pero sobre todo por la edad afean y envejecen nuestro rostro y nuestras manos lo primero que hago es rayar el jabón me preguntaréis si podéis utilizar otro jabón que no sea este claro que sí pero a mí el que me ha dado resultado un 100% es este y este es el que os recomiendo que hagáis ya habéis visto que es una pastilla de jabón de tamaño normal he puesto ahora un cucharito blanco al fuego con un caso dentro porque voy a derretirlo al baño maría no me interesa subirlo demasiado a temperatura porque los ingredientes que le voy a añadir quiero que conserven todas sus propiedades y por eso lo hago así al baño maría al estar rayado parece que sea mucha cantidad pero luego va a reducir una vez que se derrita al ser un jabón entero me voy a ayudar con el siguiente ingrediente para que se licue mejor va a ser zumo de limón el ácido cítrico del limón es un blanqueante natural para la piel maravilloso aparte tiene otras propiedades es limpiador astringente las pieles con tendencia neica o manchada propensa a desarrollar impurezas y puntos negros para empezar le pongo el zumo de limón y medio solamente este jabón así tal como está sin echarle nada en el vídeo anterior ya os conté que es maravilloso para aligerar cicatrices para aclarar la piel unificar el tono evitar el acné los puntos negros en caso de que los utilice la gente joven si a todo eso le sumamos lo que le estoy haciendo ahora convertimos este jabón en un perfectísimo quita mancha de la piel aclarante y que además nos va a dejar una suavidad y una tersura única esto nos puede costar un poquito yo llevo aproximadamente 67 minutitos hasta que el zumo de limón se va metiendo dentro del jabón el jabón como que se lo va bebiendo y es que no quiero subirle más la temperatura para que el limón no pierda sus propiedades con el calor antes le he puesto el zumo de limón y medio y ahora le voy a añadir ya que está prácticamente hecho crema el zumo de otro limón y medio más y vuelvo a moverlo hasta integrarlo totalmente no se lo añado todo de una vez porque si le pongo mucho limón cuesta más trabajo entonces por eso lo hago así en dos partes siguiente ingredientes que le voy a poner va a ser bicarbonato de sodio le voy a poner una cucharadita y ahora al reaccionar con el limón aunque la fuerza ya se le ha ido se me va a convertir en un jabón esponjoso suave cremoso lo voy a mover hasta integrarlo y veis como empieza a crecer un poquito pero se mantiene no se corta no cambia de color cremosito y suave el siguiente ingrediente va a ser aloe vera ya sabéis que yo para este tipo de cosmética me gusta utilizarlo desde que ya está preparado porque siento como siempre digo que se conserva como más tiempo todo lo que se hace pero si disponéis de una planta de aloe natural le saca y el cristal le saca y la pulpa el juguito y lo podéis añadir también perfectamente aquí os doy dos opciones podéis utilizar como yo en este caso cáscara de naranja rallada que tiene un poder también blanqueante bastante importante o podéis utilizar cúrcuma también la cúrcuma es impresionante como limpia como elimina las manchas pero como la base de jabón que yo le he puesto lleva jengibre que también es blanqueante no he querido mezclar la cúrcuma con el jengibre ya que son dos raíces bastante potentes las dos y la he cambiado por la cáscara de naranja molida y el último ingrediente que le voy a poner es aceite esencial de limón le voy a poner así un poquito a chorrete porque se me ha perdido el dosificador aproximadamente unas 15 gotas le he puesto eso ya se lo pongo fuera de el baño maría y ya que el jabón ha bajado un poquito su temperatura y ya que está frío lo coloco en una jabonera esta jabonera me encanta porque ya veis que lleva una boca súper abierta y la tapa lleva dosificador por lo tanto es muy cómoda de utilizar como este jabón es un poquito espeso todavía le voy a añadir un poco de agua le pongo la tapadera y lo muevo bien movido para que se quede pues así como un jabón líquido después va a espesar un poquito más y así está perfecto para poderlo utilizar con el dosificador hay que agitarlo para que se integre bien con el agüita que le he puesto y que salga una cremita estupenda como voy a usar este jabón pues en mi aseo diario lo puedo utilizar en la ducha para lavarme todo el cuerpo lo puede utilizar por la noche cuando me voy a dormir para lavarme mi carita y mis manos antes de ponerme mi crema de noche lo puedo utilizar por la mañana en mi ducha diaria para lavarme mi carita de nuevo y ponerme mi crema de día con protección solar lo que sí que no os recomiendo es utilizarlo y exponeros al sol sin poneros protección porque al llevar el limón puede que os pigmente un poquito la piel pero de verdad que en muy poquito tiempo de uso mira qué cremosidad que tiene en muy poquito tiempo vaya a tener una piel libre de mancha súper suavecita con el tono muy uniforme y sin imperfecciones ninguna como tratamiento intensivo lo hacéis como yo lo he hecho primero os dais una enjabonada o frotáis bien y ahora ya os volvéis a poner el jabón y lo dejáis un poquito si podéis un par de minutitos para que los ingredientes vayan haciendo su efecto si lo acompañáis de un suave masaje mucho mejor todavía pero sí que considero importante que tendría que estar pues eso un poquito no es un jabón que haga mucha espuma tiene espuma bastante moderada pero lo que sí genera es una crema que es súper agradable de utilizar es suave además huele súper bien porque el zumo del limón el aceite esencial de limón le da un aroma fresco que te va a encantar y ahora ya aclarando bien y a disfrutar de este resultado tan estupendo que da nunca debería de faltarnos en casa un jabón hecho con aceite y sosa hay mucha gente que dice ay es que la sosa es peligrosa para nada es jabón más natural más puro más sano que hay para la piel mirad qué pasada como deja la piel de suavecita si ahora nos ponemos una crema encima es una pura delicia y ahora ya sí espero que el vídeo os haya gustado si es así dedito arriba y dejarme un comentario abajo hay decirme desde dónde me veis para saber hasta dónde llega estos vídeos muchísimas gracias a los 40.000 suscriptores que ya formáis parte de mi vida y de mi comunidad así que muchas gracias por estar gracias por acompañarme un día más y que te mando muchos besitos besitos y hasta el próximo vídeo